El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, en conferencia de prensa dio a conocer su total apoyo al arte del grafiti. Y es que a partir de esta semana, en la fachada principal del mercado Puscatlán, expertos en este arte dibujarán. Es un proyecto para llevar arte, un arte tan moderno, conceptual, vanguardista, de primera línea como es el grafiti. Y se nos acercaron para que buscáramos un lugar, una pared, un mural, para poder realizar ese arte. Y es que el alcalde capitalino le apuesta a este arte. Y pues empezamos a buscar edificios abandonados, paredes tiradas, dejadas hasta el olvido. Pero luego pensamos que por qué hacerlo en una pared olvidada, por qué hacerlo en un edificio abandonado, por qué hacerlo en una calle en la que nadie transita, por qué no, si de verdad le queremos apostar al arte urbano, si de verdad le queremos apostar a la juventud, por qué no hacerlo en una pared que es tan emblemática para nosotros como la pared del mercado Puscatlán. De acuerdo con el Edil Nayib Bukele, el mercado Puscatlán en poco tiempo se ha convertido en un centro de buen esparcimiento. El mercado Puscatlán, como ustedes saben, no solo es un mercado, es un mercado principalmente por supuesto, pero también es un mirador, también es un punto de encuentros culturales, también es una biblioteca y ahora también va a ser una obra de arte. Este proyecto será implementado con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos, quien también busca apoyar a la juventud artística del grafiti. Para esto es un proyecto social y para nosotros y esto para el Programa Mundial de Alimentos es el objetivo principal. Hacemos una combinación entre arte y desarrollo comunitario y social. Aquí tenemos un lugar especial donde podemos expresar y podemos decir lo que pasa a este mensaje. Para Prensa Internacional, Isaguía Rodríguez.